Música Buenos días mi gente hermosa, los saludamos el día de hoy Y bueno, el día de hoy vamos a la casa de mi hermana Rosa a darle una vueltecita A ver cómo está y a limpiarle ahí un poquito, barrerle y regarle las plantas no Porque ha estado llueve y llueve y las plantas están bien bonitas, bien mojadito todo Así que ahorita ya no hay que regar las plantas ¿Cómo están el día de hoy? Aquí llevo a Dani también, miren Y aquí vamos, vamos para allá con mi hermana, a su casa de mi hermana Rosa Y de ahí nos vamos a ir al ranchito Vamos al ranchito porque ayer nos quedamos aquí en Kutzamala Y ahorita pues ya nos toca ir al ranchito Y ya llegamos aquí con mi hermana Rosa, miren cómo tiene ¡Harta hierba! Estaba viendo que le están haciendo muchas florecitas de Teresita, miren Me voy a llevar unas dos para plantarlas ahí en mi jardín Mi hermana Rosa se le llena aquí el patio de Teresitas Nos ha llovido, gracias a Dios Saludos a mamá Rosa Aquí te manda saludos Pepito Saludos mi hermana Que te la estés pasando bien allá con Mari, con Chavi, con tus nietos Ahora papá Juan no sembró, miren Ahora se le llenó de pura hierba Quería ver si había verdolagas Porque luego salen ¡Ay! ¿Qué creen que sí hay? Miren Hay hartas verdolagas, hermana Mira, me voy a llevar unas ¡Uh! Hay muchas, Dani Y están bien bonitas, bien tiernitas Me voy a llevar unas verdolagas para preparármelas primero, Dios Mira los silamos cómo están Bien verdes Y ya floreando Aquí a mi hermana se le dan mucho las silamas Y vean el cielo, qué bonito está Un azul hermoso Miren cuántas verdolagas Me voy a arrancar un puñito Porque a mí sí me gustan mucho Estas verdolagas nacen solitas Hermana, todas las verdolagas que agarré aquí en el En el potrerito este que tienes Donde siembra mi cuñado Juan Ve qué bonitas verdolagas Bien tiernitas, recién cortaditas De aquí de su terreno de mi hermana Tiene bastantes Así que ya me llevo mis verdolagas Mira, primero Dios Para hacérmelas con limón y sal Y todavía quedaron bastantes Y me voy a llevar unas matitas de Teresita Porque a mi hermana aquí le nacen muchas Y sí me ha dado Pero casi no se me pegan a mí Me voy a llevar una Aquí cruzando el río Kutzamala Miren, qué hermoso está Con bastante agua Y las montañas hermosas que lo rodean Miren El cerrito del Chapul Y un cielo azul Lleno de nubes blancas Y bueno, aquí admirando El río Kutzamala Que está muy hermoso ahorita Está precioso el río Miren nada más Qué hermosura tenemos Miren qué hermoso el río Kutzamala Aquí Dani también admirando el río ¿Verdad Dani? ¿Cómo está el río? ¿Tiene mucha agua? Sí Miren Aquí andamos con Dani Viendo el río Como está decrecido Tiene bastante agua Aquí anda Pepito También viendo el río Hola ¿Qué tal está el río, Pepe? Bonito Hermoso Está hermoso el río Allí hay vacas Sí Hermosos paisajes Hermosos paisajes Piratita Piratita hermoso Piratita hermoso Está bien guapo Mi paño ¿Y quién está ahí? El Cali Guapo Está bien guapo El Cali Mi galleta también está guapo Aquí andamos Aquí andamos ya en el ranchito Preparando la comida Voy a hacer un caldito de pollo ¿Y qué creen que tengo ganas de chumata? Verdolaguitas Verdolagas de allá de con mi hermana Rosa Tiene mucho hasta ahí en su terrenito Miren Y están bien frascas Bien bonitas A Pepe le encantan con limón y sal Así que le voy a hacer unas verdolagas Primero dos Y Pepito aquí disfrutando de la maca Hola ¿Ya acabaste de leer? Sí Son bien pelioneros Eres bien pelionero Galletita con cal Miren Aquí voy a hacer una chumata Y aquí un caldito de pollo José me trajo mucha tierra de río Por si quiero plantar Algunas plantitas que quiera plantar Miren Ahí tengo mucha tierrita de río Y para enjarrar también mi jogón Y mi Este Comal Dice mi mamá que se ven bien bonitos Enjarrados con tierra de río Todos estos son botoncitos Y lleva bastantes Así que va a seguir floreando Bajamos aquí a la huertita A cortar unos limoncitos Porque Vamos a comernos unas verdolagas Con limón y sal Están bien ricas Y este Y la OFE también me encargó Hay muchos Mira Dani Mucho limón Mira Todo este limón Y están bien bonitos Unos Vamos a ir a ver Nele O ya llené la cubeta de limones y están bien bonitos hay demasiado limón mucho miren como están las ramas llenas de limones mucho limoncito que hay bien bonitas me voy a llevar esta y ahorita la naranja está cara porque casi no hay y aquí hay bastantes naranjas yo les comento yo les digo a todos que vengan a las naranjas a Francisca a Chunchito, a Cala a todos los invito a que vengan a cortar naranjas limones, lo que ocupen porque aquí hay de todo y preferible aprovecharlo a que se echa a perder me voy a llevar otra miren que bonitas las naranjas aquí tenemos en abundancia gracias a Dios tenemos bastante fruta les digo todo se nos da aquí plátanos, naranjas, limones cocos, nanches, ciruelas y muchísima fruta más mascarito aquí que hace mi mascarito me quería poner a lavar aquí la chimenea y mi comal porque se enlodó pero este pero como lo voy a seguir enjarrando lo voy a enjarrar con la tierrita de río entonces este mejor voy a esperar acabarlo de enjarrar bien para luego lavarlo bien porque miren quedó lleno de lodo también aquí y aquí tengo la tierrita de río miren esta es tierrita de río tiene otro color va a quedar de este color miren como grisecito cafecito así ya no va a quedar así rojo todos estos huevitos juntamos ayer y hoy juntamos todos estos huevitos miren son huevitos bien frescos orgánicos bien ricos así que por eso nos ven comiendo tanto huevo porque se nos antojan miren que fresquecitos se ven a Pepe le encantan tibios estrellados revueltos cocidos así pues servidos le gustan de todas las formas le gusta mucho el huevito miren quien está ahí el paño está bien guapo miren el mascarito el piratita bien dormidos sienten fresco ahorita el piso porque les digo que como llovió bastante hoy en la noche estuvo lloviendo bien fuerte llegó el pan bien rico de aquí de mi ranchito miren este y este de Benita es de Rebeca ah de Rebeca ah el pan de Rebeca miren ya tenía mucho que no nos tocaba el de Rebeca ay que rico miren los borrachos que delicia me voy a comer me voy a comer este dice la señora y este trae piloncillo dice la señora Andara ay dice yo que mi siempre que raza saca video a ver Pepe enseña tu pan para que vean que rico mira ay Pepe no inventes está bien rico vamos a empezar a agarrar el panecito me pongo tu bolsa para no agarrar no mangiarle entonces uno dos tres miren cuatro una rojita cinco un borrachito seis tiene ganas de borrar me voy a poner un cuche miren a ver que tal quedan saben los cuches y una arepa miren una arepa de aquí de Rebeca bien rica este es de blanco te voy a agarrar de esas rosquitas se ven ricas y bueno voy a agarrar ya le voy a perder la cuenta miren una rosquita ay Dios ya me llené creo de más ¿cuál es la papa? esta a ver me voy a echar una papita para probar de todo hay que aprovechar ¿cuál otro? ¿cuál otro? la varie ¿verdad? ay yo creo que yo ya tú claro de cualquiera agárralo agarra cualquiera a ver de chocolate creo me faltó una de estas de chocolate de chocolate hay cuerno hay sobado miren también trae besos bien ricos miren unos ricos besos yo tenía dinero agárralo yo ahorita te lo pago y ya luego me lo pagas ahí luego me lo pagas bueno me voy a comer una una conchita de chocolate la morenita mía qué rico qué delicia miren con este que nomás cuatro fíjate a ver si no quieres más de dulce entonces hazme mi cuenta y ya hasta lo cerré ahorita la saco qué rico aquí chunchito también despachándose su pan miren miren qué bonito su chunchito se ve bonita con su chiquitito aquí echando unas tortillitas para comer la comida vamos a comer caldito de pollo dan y pepe ya se acabaron las verdolagas con limón pero eso ya es como un postre las verdolagas con limón y ahorita voy a hacer unas tortillas porque vamos a comer caldito de pollo bien rico compré un montón de pan y ya me acabó una pieza de pan ya hasta el hambre se me fue de tanto pan y todavía no prendo mi comal ¿saben por qué? porque todavía me falta enjarrarle la tierra del río y darle una buena lavada ya teniéndolo listo ahora sí lo voy a utilizar primeramente Dios ya me verán echando tortillas ahí en mi comal de barro primero Dios y cociendo mis frijolitos ahí en mi fogón el listamal ya viene mi mamá que mi mamá ponga su boya de listamal y es que yo no me atrevo a poner el listamal mucho porque es el listamal debe de saber uno hacerlo bien porque si no sale la masa cocida sale despedazada si se te cose el listamal ya no sirvió y así a mi mamá ya sabe le sale bien el listamal miren aquí echando unas bonitas tortillas para comer a estas tortillas que hacemos así en la mano les decimos memelas porque porque las aplanamos nomás con la mano no con la tortillera o con la este maquinita entonces por eso les decimos memelitas porque quedan un poco más gruesas que ricas memelitas y las estoy haciendo aquí en este sartencito porque no tengo comalito aquí pero les digo ya que esté mi comal van a ver qué ricas tortillas primero Dios miren qué delicia y ya comimos gracias a Dios bien rico gracias a Dios por estos sagrados alimentos tan ricos voy a este ahorita ya es tardecito ya son las 5 ya está dando la sombrita aquí en mis plantas así que voy a plantar este ya ven ya ven que me traje unas plantitas de Teresita de allá con mi hermana Rosa ahorita me voy a poner a plantarlas porque ya se me estaban marchitando ahí está el solecito todavía miren bien fuerte ya se me estaban marchitando así que mejor ahorita las voy a plantar de una vez para que ya estén ahí queden ahí donde miren aquí las tengo te mojé voy a plantar aquí una Teresita esta yo creo que esta no sé si ponerlas juntas todas yo creo que es mejor ay mi pirata hermoso precioso mi piratita guapo muy bello aquí voy a hacer un hoyito porque voy a poner una planta ok que creen que hay hartas lombrices ahorita escarbellas salieron dos bien grandes a José le gusta las lombrices dice que son buenas para las plantas que porque se acaban con las plagas dice aquí uno es completamente feliz allá llegó José llegó José las voy a poner las tres juntas fueron tres a ver cuál de las tres se me da allá va pirata a recibir a José te salieron a recibir mira las perritas que estás cuidando las borregas ni te había visto montas de verde y está todo verde y te camuflajeas con lo verde ¿dónde están las borregas? allá yo ni las miro no no las diviso que no le den para el arroyo para allá ah nomás cuidas que no le den para allá andan para abajo entonces y los tundos ya están adentro ya están adentro está todo verde y no agarró agua al arroyo nada está bien seco no querido agarrar agüita al arroyo así quedó mi pedacita miren aquí José me anda ayudando a derramar el pincelcito y el pincelcito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!